Saludos, comunidad biocéntrica. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y estar juntas. Entonces, el tema que hoy nos ocupa es un tema muy fundamental, pero que me he decidido hacerlo porque hay muchas facilitadoras y facilitadores que en sus inicios, cuando empiezan a laborear como facilitadoras, se encuentran con la dificultad de que les cuesta definir qué es biodanza. A mí también me ocurrió. Recuerdo que al principio no encontraba las palabras. O sea, hay una definición oficial, pero después explícala, que este es otro tema. Entonces, delante de esta dificultad he decidido hacer tres vídeos para desarrollar la definición oficial de biodanza. ¿Por qué he decidido hacerlo en tres vídeos, o sea, en tres partes, para que no se haga el vídeo demasiado largo y para poder desmenuzar cada palabra como va saliendo según la definición oficial? Porque las palabras construyen. Y nos han enseñado a leer y a entender las palabras desde el hemisferio izquierdo. Y entonces la propuesta es que podamos profundizar en las palabras de la definición oficial de biodanza desde los dos hemisferios, para que la comprensión se amplíe y nos dé recursos internos para poder transmitir no sólo lo que es la biodanza, sino la magnitud que abarca biodanza. Entonces, pues una vez dicho esto, vamos a la definición oficial. Y la definición oficial dice que biodanza es un sistema de tres puntos importante, integración humana, afectiva, renovación orgánica y reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Entonces, estos tres puntos son clave. Entonces, bueno, tendemos a memorizarlo para decirlo exactamente igual, pero después al tiempo de desarrollar estos tres puntos fundamentales de la definición de biodanza, que en realidad son cuatro y ahora lo veremos, nos cuesta. ¿Por qué? Porque solemos solemos intentar expresar aquello que sabemos desde el intelecto y la propuesta biocéntrica es poder expresar aquello que sientas desde la integridad de los dos hemisferios o la integridad de lo que piensas y de lo que sientes, lo que en biodanza decimos, hablamos de una vivencia epistemológica y ontológica. O sea, es aquello que siento que tiene significado para mí dentro de un contexto epistémico de conocimiento. Entonces, si vas a transmitir lo que es la definición de biodanza, puedes transmitirla desde el cotorreo de un loro, dijéramos, en el cual sabe lo que dice, bueno, sabe lo que dice, repite, porque los loros no saben lo que dicen, sencillamente repiten. Repites lo que has aprendido y más o menos lo integra a nivel memoria y luego te sales como puedes. Entonces, mi propuesta es que desmenucemos la definición de biodanza y lo hagamos desde un sentido amplio donde el hemisferio de derecho también está activo y nos va a ayudar a vivenciar las palabras de manera que se abre todo un campo de comprensión que nos va a ayudar muchísimo para, no sólo para nosotras, para para montar las aulas, para saber cómo explicar la teoría, sino también para las personas, porque cuando yo vivencio aquello que estoy expresando no sale de mi mente solo, sino sale de una coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que digo. Ese mensaje va a llegar. Entonces, va a llegar a múltiples niveles. Quizás no te entiendan, a lo mejor, depende de quién, ¿no? Quizás no te entiendan desde el intelecto, desde la comprensión intelectual, pero te van a poder comprender desde otro lugar. Entonces, lo que realmente interesa es que las palabras lleguen. Entonces, cómo las integra la persona. Eso es un proceso particular de cada uno y de cada una. Entonces, lo que nos interesa es expresar aquello que de alguna manera sabemos o que nos importa y encontrar la manera de cómo hacerlo, de cómo hacerlo mío, para que aquello que a mí se me ha revelado, yo pueda transmitirlo y a partir del momento en el que transmito, va a llegar de la manera que tenga que llegar a cada quien. Por eso hemos de intentar explicar las cosas despacio y desde los dos hemisferios. Bien. Entonces, la primera palabra que nos encontramos en la definición de biodanza, que vuelvo a repetir que es biodanza, es un sistema sistema de integración humana afectiva, de renovación orgánica y de reaprendizaje de las funciones originarias de la vida. Entonces, la primera palabra que encontramos y a la que vamos a prestar atención es biodanza es un sistema. Entonces, vamos a profundizar en la palabra sistema, porque para Rolando Tolo definir biodanza como un sistema era muy y muy importante, porque biodanza no es un método, no es una herramienta, no es una técnica, es un sistema. Entonces, vamos a ver qué quiere decir exactamente un sistema, porque es fundamental que sepamos, de principio, que sepamos eso, que es un sistema. Entonces, voy a leer lo que se entiende por sistema. Lo voy a leer literalmente y dice, se entiende como sistema a un conjunto ordenado de componentes interrelacionados que interactúan entre sí conformando una estructura que tiene un objetivo específico. Bien. Ahora, yo te propongo que esta frase no solo la leas, sino que cuando la leas, uses tu hemisferio derecho también y vayas poniéndole imágenes a estas palabras. Porque cuando leas ponemos imágenes a las palabras, las palabras no solo tienen un significado, sino que también toman un sentido. Un significado, que es aquello que significa a nivel práctico, un significado es lo que encuentro en el diccionario, que es algo que pertenece al conocimiento de todo el mundo. Pero sentido es el sentido que a mí me causa, que es algo individual. Entonces, vamos a volver a repetir la frase y ahora mi propuesta es que a cada palabra le vayas poniendo imagen. Por lo tanto, voy a hablar un poquito más despacio. Dice, se entiende como sistema a un conjunto ordenado de componentes interrelacionados que interactúan entre sí, conformando una estructura que tiene un objetivo específico. Cuando pongo imágenes a las palabras, se abre un universo. Entonces, si yo entiendo que sistema es un conjunto, por lo tanto, hay muchas cosas dentro de algo mismo que podríamos referenciarnos en una célula, por ejemplo. Que es una célula, es una célula donde hay muchos componentes que interactúan entre sí, en una célula está el núcleo, la membrana celular, el sistema de Goji, un montón de cosas. Entonces, interactúan entre sí conformando una estructura, que es la célula, que tiene un objetivo específico. Entonces, las células se especifican, se especializan, quiere decir. La célula del hígado, del sistema urinario, del sistema endocrino, los oculares, en fin. Entonces, ese objetivo específico no existe porque sí, sino porque tiene un objetivo. Entonces, lo primero que vemos es que biodanza es un sistema. Y es importante referenciarnos en un sistema porque cuando estamos hablando de un sistema, no de un método o de una herramienta o de una técnica, no de una metodología o lo que te se ocurra, dijéramos, cuando nos referenciamos en un sistema, estamos diciendo, transmitiendo ya, que un sistema es algo que es un todo en sí. O sea, es algo que tiene una autorreferencia. Pero también tiene una integridad, una integración. Entonces, estamos hablando de todo y de las partes, de lo mismo, cuando hablamos de sistema. Y biodanza se funda en esto, en la unidad, en la integración. Entonces, cuando definimos biodanza como sistema, estamos ya definiéndola con muchas palabras. Entonces, si en tu interior tú ya entiendes que la palabra sistema es ya muy importante para definirlo, a ti te va a dar muchos recursos cuando vayas a explicar qué es biodanza. Porque solo con esta palabra, con la palabra sistema, ya puedes expresar muchas cosas y desde muchos lugares. Porque se trata de que aquello que sabemos que es, que es biodanza y por tu eres facilitadora, sabes lo que es la biodanza. Desde el intelecto y desde la vivencia, desde la teoría y desde la vivencia. Entonces, ¿cómo transmitirlo? Pues la única manera de poderlo transmitir de muchas formas, porque de eso se trata, de poderlo transmitir de muchas formas, para llegar a muchas personas diferentes, cada una con su singularidad, pues se trata de que aquello que tú expliques, que lo sabes, que sabes que es, puedas explicarlo de muchas maneras. Y solo podrás hacerlo si en ti tiene un sentido, no solo un significado, sino tiene un sentido. Entonces, esto es muy importante. De la misma manera que es importante aprender a desarrollar un pensamiento, un proyecto, un algo, de lo que quiero decir, de manera ordenada. Porque la vida es orden y tiene una estructura. Entonces, vemos que este sistema, aparte, además, dijéramos, de tener componentes que interactúan entre sí, y creando una estructura, ¿qué estructura es la que tiene biodanza? O sea, ¿cuáles son esos componentes que generan una estructura? Pues la estructura de biodanza es el modelo teórico de biodanza, MTB. Esa es la estructura, es el cuerpo epistémico de biodanza. O sea, es la célula donde están todos los componentes dentro. Y cuál es el objetivo específico de todo este sistema, dentro de sistemas. El objetivo específico es conectar con la vida, con la alegría de vivir. Sentirse viva. Entonces, fíjate tú que en una sola palabra hemos podido desarrollar qué es biodanza. Y además tenemos tres elementos fundamentales para que biodanza se llame biodanza. Y se pueda definir como un sistema de desarrollo e integridad humana. Entonces, después de desarrollar, de profundizar en la palabra sistema, nos vamos a ir al primer punto en el que, desde la definición oficial, habla de integración afectiva. Entonces, para definir qué es integración afectiva, nos vamos a ir al conjunto de textos de teoría de biodanza, donde se encuentra la definición oficial en la edición latinoamericana de la Asociación Latinoamericana de Biodanza, que dice así. Dice, ¿qué es integración afectiva? Y dice, es reestablecer la unidad perdida entre percepción, motricidad, afectividad y funciones viscerales. El núcleo integrador, según nuestro abordaje, es la afectividad que influye sobre los centros reguladores límbico-hipotalámico. La propuesta es transformar al ser humano disociado en un holón. Entonces, aquí hay varias cosas muy interesantes. La primera que encontramos es reestablecer la unidad perdida entre percepción, motricidad, afectividad y funciones viscerales. Entonces, aquí realmente, ¿de qué estamos hablando? Si hay que restablecer una unidad perdida es porque previamente hay una disociación, una separación. Y cuando Rolando está hablando de la percepción, de la motricidad, de la afectividad, de las funciones viscerales, se está hablando realmente de un todo, que soy yo, el ser humano. Entonces, si el ser humano ha perdido la unidad desde la percepción, desde los afectos, desde la motricidad, desde las funciones instintivas, es porque se percibe a sí mismo separado de la vida. No hay otra cosa separado de qué? De sentirse vivo. La vida está afuera y yo estoy viviéndola, si se puede decir así. Porque cuando yo estoy fuera, no estoy viviéndola. Estoy como moviéndome en un holograma que veo desde fuera. Entonces, si yo no puedo percibirme viva, o sea, formar parte de la vida, ser la vida, estoy percibiéndome separada. Y entonces, cuando estábamos hablando de sistema, es como si el núcleo de la célula, bueno, pues no se sintiera parte. Como si se sintiera solo. Y todo lo que lo rodea alrededor es algo que está fuera de sí. Es de ahí donde surge la nostalgia de amor que Rolando habla. De esa percepción de estar separados de la vida, de no ser la vida. Cuando yo me percibo como vida, entonces, todo se ordena. Entramos en coherencia armónica. La segunda frase que encontramos en la definición de biodanza, de integración afectiva, dice que el núcleo integrador es, según nuestro abordaje, la afectividad. Que influye sobre los centros reguladores límbico-hipotalámico. Entonces, cuando está hablando de afectividad, Rolando todo, está hablando del amor. Y cuidado, que dice, que influye en los centros límbico-hipotalámicos. Por tanto, no está hablando de un concepto de amor particular. O sea, de lo que yo amo, de lo que tú amas, de lo que yo considero que es amor, del amor romántico, de la ilusión de amar, de lo que sea. No, está hablando del amor como un principio organizador que influye en mi sistema límbico-hipotalámico. O sea, en esa parte que estructura mi inteligencia afectiva, que es la base de todas las inteligencias con las que yo me expreso. Pues expliquémoslo de otra manera. Cuando Rolando está hablando de amor, de afecto, está hablando de una incidencia en la biología. Cuando no somos acariciados, cuando no somos mirados, esto es ciencia, tendemos a morirnos físicamente. Hay pruebas e investigaciones hechas. Entonces, esto es una realidad. Entonces, el ser humano es un ser afectivo de naturaleza, por naturaleza. Y por eso somos mamíferos. Fíjate tú que lo primero que ocurre cuando nacemos, cuando nos paren, cuando parimos, cuando somos paridos, lo primero que ocurre es el contacto afectivo, es el pecho de la madre, es el abrazo, el cobijo. Somos mamíferos. Entonces, hay implícito el amor. Y el amor construye, biológicamente. Y cuando estamos hablando de biológicamente, estamos hablando de una complejidad. De una complejidad que no es solo materia, sino que es mucho más, como hemos visto en la definición de sistema. Así que, fíjate tú cuánta información hay aquí cuando estamos hablando de afectiva. Integración afectiva. ¿Integración qué quiere decir integral? Integral quiere decir, pues, para poner un ejemplo práctico, es vamos a la panadería y queremos un pan blanco, de trigo blanco, o un pan integral. Entonces, integral, ¿qué quiere decir? Que está todos los componentes de la semilla. Cuando compramos un pan blanco, está refinado y empobrecido, porque le han sacado parte de la semilla para que sea más blanco, para que sea más, bueno, no sé. En la frase, en la frase que explica que es la integración afectiva, nos encontramos con una gran frase, con una gran frase que dice, que, a ver, dice, la propuesta es transformar al ser humano disociado en un olón, en un olón. ¿Qué es un olón? Bueno, pues, vamos a ver de dónde sale la palabra. Entonces, tenemos a un científico que se llama Arthur Kolster, aquí está abajo, que acuñó este término en el año 1967 en el Fantasma de la Máquina, en el que profundiza sobre la tendencia humana a la violencia. O sea, ¿por qué hay una tendencia a la violencia? Kossler dice que para comprender algo se necesita abarcar el contexto de su relación con el todo mayor en el que reside. O sea, no podemos comprender algo, no podemos comprender algo en su totalidad, en su máxima expresión, si lo aislamos y lo encasillamos en algo separado de aquello que lo conforma. Porque es también aquello que lo conforma lo que lo forma a la vez. Entonces, una célula no tiene sentido en sí misma, sola, si no hay todo un contexto exterior, si podemos decir exterior, porque en realidad es un contexto embonado, dentro del otro, configurando todo el universo como nuestro propio cuerpo. que nosotros somos un olón, todo lo que está vivo es un olón, porque son sistemas dentro de sistemas autorrecurrentes, de manera que hay un eje central que se llama tubotoro mínimo, en el que todo concurre allí, y se mueve en espirales auras, y entonces allí entran áureas, y allí entra toda la geometría sagrada del número fi, y en fin, que es muy hermoso. Entonces, mira qué interesante cuando Rolando dice que la frase esta, que dice todas las personas disociadas, nuestra intención es que recuerden que son un olón. Entonces, en la explicación de integración afectiva, tenemos todo un universo para explicar. Lo que significa integración, lo que significa afecto desde la biología, incluyendo sobre todo la biología, y a partir de allí, bueno, entendiendo que la biología no está sola, sino que es una expresión más del ser, la parte biológica, que somos un ente, bióxico, espiritual, o como quieras llamarlo, pero un ser integrado, no solo un cuerpo, ni solo una mente, ni solo un alma, sino una integración dentro de otro sistema mayor, que es la Tierra, que está integrada dentro de otro sistema mayor, que es la galaxia, el cosmos, en fin. Así que, bien, este era el vídeo de hoy. El poderte explicar la definición de biodanza desde ese lugar, desmenuzándolo poquito a poco, para que tengamos inspiraciones que nos ayuden a transmitir la profundidad de biodanza. Y no nos quedemos con el amor solo, sino que profundicemos en el significado epistémico y ontológico del amor. Porque si no, tenemos el peligro de que biodanza se quede en un plano superficial, donde creemos que todo se soluciona con un abrazo. Y si bien es verdad que puede solucionarse con un abrazo, hay un proceso. Y nosotras como facilitadoras y facilitadores hemos de abarcar la mayor parte de ese proceso epistémico y ontológico para poder ofrecer a las personas que participen de nuestros grupos, de nuestros talleres, de nuestros cursos, de lo que sea que hagamos, desde un lugar en el que todo el mundo pueda entenderlo. Unos entenderán más una parte, otros más otra, otros les llegará desde otro lugar, pero que nuestro verbo sea suficiente amplio y sobre todo vivenciado para que resuene en las otras personas. Resuene allí donde tenga que resonar. Entonces, la semana que viene seguiremos con la renovación orgánica, con la definición de biodanza y ese segundo punto que habla de la renovación orgánica y vamos a profundizar un poco sobre la renovación orgánica. Agradezco muchísimo que estés aquí compartiendo tu tiempo conmigo. La semana pasada os dije que estábamos a punto de llegar a 900 y hoy ya hemos pasado de los 900. En fin, no tengo palabras para agradecer el cariño de todas vosotras. Estoy muy feliz, muy feliz de que así sea, de que podamos generar este vínculo tan hermoso, en el cual yo no puedo poner caras a todas las personas que me estáis escuchando y me estáis siguiendo a través de YouTube. No puedo poner caras, pero en realidad siento el calor a través de vuestros mensajes de cada vez que alguien me sigue, siento que me sigue porque hay un vínculo, se ha generado, de repente se ha generado un vínculo, entonces no importa ni dónde estés ni que no pueda ponerte cara, pero sí siento el afecto, así que de verdad estoy muy agradecida. Pues seguimos la semana que viene con la renovación orgánica. Amor y servicio. Hasta la semana próxima. ¡Gracias!